Para mí es un honor estar aquí y ser parte ya oficialmente de las noches de Guadalajara. La música llegó a mí, porque no fui yo la que llegó a la música, yo desde que tengo 7 años estudié en el Colegio Mil Fridmas. Estudié teoría y solfeo 4, flauta dulce, todo lo que se estudia en el Fridmas. Al salir del colegio empecé a estudiar canto lírico, aparte de eso cantaba paralelamente en el coro del colegio. Esta mañana será una reunión mía, como las cosas más bellas. Y este tema que vamos a hacer a continuación se llama Valle Vipolar. ¿Por qué Valle Vipolar? Porque es una canción dedicada a Caracas. ¿Por qué Valle Vipolar? Porque es una canción que no es una canción que no es ni suena. Estuve enamorando como de varios géneros, varias cosas, varios estilos, tiene mucho de percusión, mucho de étnico, también de venezolanos. Esto es el primer concierto del disco que lancé en noviembre, el primer concierto formal. Yo he vivido una vez amore, dándole combate un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Las noches de Huataca son la verdadera oportunidad para saber qué es lo que está pasando con la música en Venezuela. María Casembrún creo que es una de las mejores artistas que tenemos ahora en Venezuela y definitivamente fue excelente. Quien se acordara de mí, solamente la tinaja por el alma que le bebí. Las noches de Huataca son noches para eso, para disfrutar de buena música, de buena compañía y de un ambiente inigualable.